Canal 9, Bio Bio Televisión, presenta... El Tablón ¿Cómo está? Gusto de saludarles, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de El Tablón Semana Política como siempre analizada por un panel muy interesante y partimos tarde, me echó la culpa Yo llegué tarde esta vez, así que sepan perdonar ya pero ustedes saben que cuando llueve esta ciudad colapsa, así que sepan perdonar pero estamos en vivo y en directo transmitiendo a través de nuestras plataformas, también en redes sociales nos busca como Canal 9, Bio Bio TV presentamos de inmediato nuestro panel, está nuevamente con nosotras, hace rato que no venía el consejero regional Javier Sandoval, ¿cómo está? Hola Priscila, muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Y inscribió en inscribiopartido finalmente? Tenemos ya entregada la firma de Cervel y con un 10% extra Vamos a ver ahí cómo le va Estamos agradecidos de la gente También nos acompaña nuevamente Aurora Benavides, presidenta regional de Revolución Democrática ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotras de nuevo Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente acá, mi segunda vez así que muy contenta con el panel sobre todo con Javier que nos conocemos hace tantos años acá y felicitarlo, digamos, por el logro tan importante yo ya lo felicité personalmente porque de verdad lograr la firma ahora en estos tiempos no es tan fácil así que la perseverancia ahí tuvo su fruto Si Aurora volvió es porque le gustó el tablo Y un amigo de la casa, siempre nos acompaña el alcalde de Talcahuano, Henry Campos ¿Cómo está, Alcalde? Muy buenas tardes Priscila, gracias por la invitación Aurora, Javier, qué bueno poder conversar y debatir las cosas que hoy día son de interés de la comunidad Sí, bueno, vamos a hablar de inmediato de lo que se espera para mañana Yo les había adelantado por ahí en el matinal que nosotros vamos a estar transmitiendo la cuenta pública de eso de las 10.40 aproximadamente porque hay un hito que se hace de manera republicana siempre como es la cuenta pública pero con bastantes expectativas, especialmente en materia de seguridad y es un balance también que aprovecha el presidente de la República respecto de lo que se ha hecho Entonces vamos a plantear, al menos en este primer bloque cómo ustedes están evaluando la gestión presidencial que se espera especialmente para la región del Bío Bío porque una de las principales críticas que se hace en general es que los anuncios son nacionales pero la región del Bío Bío tiene sus propias necesidades abrimos la conversación con el CORE Javier Sandoval Sí, efectivamente hay una cuenta pública que genera expectativas por las medidas relevantes, estructurales que se requieren a nivel país para poder enfrentar la crisis que venimos atravesando de larga data y dentro de eso está también el componente de las regiones y particularmente una región como la del Bío Bío que tiene características bastante especiales en términos de rezago, en términos de deudas pendientes y que ha sido muy maltratada por el actual modelo extractivista que se ha impuesto durante décadas y que ha generado problemas nuevos de desigualdad, de desintegración social, de sustentabilidad asociados a los problemas heredados de marginación y de distintas índoles que atraviesan nuestra región con un importante saqueo y uso abusivo, digamos, de los bienes naturales comunes de los recursos y también con un sostenido, digamos, desmantelamiento de lo que ha sido la industria regional el Estado apostó por la industrialización y la región del Bío Bío fue industrializada en décadas anteriores y sin embargo eso después se perdió se desmontó, los sucesivos gobiernos, los 30 años por lo menos de los últimos gobiernos no fueron capaces de tener una política industrial coherente y hay deudas estructurales que requieren un viraje, que requieren un cambio dicho eso, también hay tópicos donde yo creo que el gobierno hoy día está al debe y que tienen que ver, por ejemplo, con rubros como la educación como el transporte y efectivamente el empleo entonces quisiera en ese contexto plantear, pedirle al presidente Gabriel Boric que en la cuenta pública que se avecina pueda, a nombre de la ciudadanía hacer anuncios en materia educativa que tengan que ver con una importante inversión respecto de la deuda que hay y del papel que tiene la educación en la reintegración social de nuestra región yo le plantee al presidente cuando estuvo en punta lavapié concretamente que las deudas en infraestructura, amén de otra serie de falencias que tiene el sistema educativo y la educación pública en general la infraestructura de las escuelas que fueron siniestradas primero con el terremoto tsunami hace más de 10 años y luego con el fenómeno de los incendios no podía volver a pasar otros 10 años mientras la gente estuviera, los estudiantes, las comunidades educativas estudiando y desempeñándose en container entonces ahí hay algo muy importante que hacer estamos en una región que ha producido catástrofe y donde ha habido una muy mala planificación en esa materia asociada en la última catástrofe con el modelo forestal un modelo que deshidrata a la región y que además la expone a incendios ahí hay que hacer una inversión importante en cuanto al transporte otro tanto un nuevo sistema de licitación que sean más veloces las licitaciones y además que se cambien las condiciones en las cuales se desempeñan los trabajadores del transporte y los mecanismos también, las condiciones laborales y los mecanismos de fiscalización ahí se necesita un paquete de medidas una inversión grande que permita avanzar a la multimodalidad agilizar medidas digamos como los teleféricos como el tranvía yo soy de tranvía en ese sentido porque estamos en la región con un retraso viviendo prácticamente en una política y en un sistema de transporte del siglo XX mientras Santiago ya está por así plantearlo en el siglo XXI y donde a la larga tenemos que repensar todo el sistema vial por último en materia de empleo o sea siendo esta una región que fue industrializada y después se dejó votada por parte del Estado de larga data por varias décadas se requiere un paquete de medidas y un estímulo económico que se pueda traducir en bonos extraordinarios que apunten a una reindustrialización ahora mismo estuvimos viviendo quiero terminar con esto una crisis que se expresó derechamente en Talcahuano el alcalde también podrá comentarla a propósito de la situación de Huachipato donde a mi modo de ver las salvaguardias que se lograron y que impulsaron principalmente las y los trabajadores de Huachipato tiene que verse acompañada de una intervención del Estado Mayor donde se recupere el rol que alguna vez tuvo en generar un clúster de empresas a nivel nacional un encadenamiento de la producción y que además implique intervención del Estado en control de la producción no de una manera tradicional sino también con los trabajadores con la comunidad regional y que las condiciones de reinversión de los excedentes sean para Chile no para CAP y que definitivamente apunten a rescatar una industria estratégica que fue maltratada por los principales responsables junto con el Estado por abandonarla que fueron las empresas el empresariado principalmente el holding de CAP que jugó un rol muy lamentable ahí y eso se liga con lo que está pasando ahora con el puerto de Coronel también ahí tenemos una importante industria que ha generado crecimiento gracias a los trabajadores y a sus sistemas de contratos y hoy día están atravesando un conflicto un conflicto que acaba de dar pie por ejemplo a una huelga de mujeres de trabajadoras y trabajadores que empezaron una huelga de hambre una medida ya desesperada y por lo tanto yo esperaría que el gobierno asuma una actitud de garante y de presión a la empresa derechamente porque hay una la empresa después de una leve pausa con la visita del ministro de transporte volvió a la carga con su política antisindical y eso pretende desmantelar todo el sistema de contrato y el sistema de funcionamiento de cogestión que se hace con los trabajadores y hoy día estamos escalando en eso es grave y justamente para reponer la centralidad de la industria regional creo que el gobierno debiera dar una señal en ese sentido hacer anuncios pero también intervenir en la solución de ese conflicto de manera clara presionar a la empresa y generar una mesa tripartita para la cual estamos disponibles bueno siempre en las cuentas públicas todo el mundo espera muchas cosas y nosotros como bueno como conglomerado oficialista se hizo un estudio bastante importante que me gustaría después compartírselo porque de verdad ahí está lo que realmente se ha cumplido hasta hoy y ese estudio lo hizo Rumbo Colectivo no sé si lo ubican ustedes que es un centro de estudio bastante importante y muy serio en el cual ayer me llegó un documento en que de las 702 compromisos del gobierno hay un 51% de avance y donde se ha avanzado más en el gobierno principalmente la gestión administrativa es ahí donde el gobierno ha podido implementar algunas medidas que son muy importantes para la ciudadanía y que tienen que ver con la decisión propia y la gestión del gobierno donde se trancan donde no le permite avanzar al gobierno precisamente en los legislativos ahí es donde está el tremendo problema que tenemos para poder avanzar aún así se han hecho cosas muy importantes de los ejes que precisamente el gobierno ha implementado y ha tratado de hacer todo en todo avance sobre todo en lo que tiene que ver con mujer también hay avances muy importantes en tema de mujer hay avances también en el hidrógeno verde también hay algunos avances y también en el eje aquí tengo muchos documentos que efectivamente hablan digamos de los avances del gobierno a nivel nacional y bueno para qué decir el avance para las 40 horas que ha sido muy importante para las y los trabajadores uno conversa con la gente conversa con los trabajadores en un principio igual convengamos que todos los avances en los trabajadores siempre el empresariado va a poner sus trabajos ahí para que no se ejecuten y así todo en la dirección del trabajo ha implementado medidas para fiscalizar que efectivamente se cumplan hay algunas empresas que querían de alguna manera rebajar 12 minutos cada día en lo que efectivamente ahí la dirección del trabajo actuó y dijo no y yo conversaba con trabajadores el otro día estuve en el Berluis y estaba muy contento porque se podían ir una hora antes así que eso es muy importante para la familia y también hay otros que lo han implementado en la mañana cosa que no tiene mucho asidero y que también yo creo que ahí la dirección del trabajo va a tener que actuar que también reclaman los trabajadores yo creo que ese es un tema muy importante en las 40 horas hay que resaltar ha sido muy bienvenido para todos los trabajadores otro también la ley parental también es un tremendo avance que efectivamente hay estadísticas de cómo la gente o los deudores también de pensión alimenticia también han tenido que ponerse al día hoy día en cuanto a la región efectivamente hay un gobierno acá que ha estado con la gente siempre yo ayer estuve una reunión con la delegación donde todos los jueves el gobierno regional o sea la delegada con todas las CREVIS visitan todas las regiones todos los jueves y no no todo pasa en Concepción sino que en las comunas de Bío Bío en las comunas de Arauco están ahí en contacto con la gente y eso se valora mucho nos comentaba ayer la delegada porque el gobierno va a solucionar los problemas de las personas y no tienen que viajar para acá uno de los avances importantes también acá a nivel regional es el plan movilidad los proyectos que se están ejecutando en este minuto que tienen que ver con el puente industrial ya saben que el 70% está allá en el avance y se va a entregar ahora ya muy pronto y también el plan vial y corredor del transporte collado que también es un tremendo avance y hay proyectos de licitación ambas concesionadas por licitación y diseño la ruta Piedemonte que también va a venir de alguna manera a la ruta 160 de Congestionar San Pedro de la Paz y Coronel y la ruta de Litata también con el acceso norte a Concepción esas son de verdad obras que se están ya ejecutando por lo tanto efectivamente hay aquí un problema que siempre las cosas buenas tenemos un problema precisamente con las comunicaciones ahí los medios de comunicación son el gran problema que tiene el gobierno porque se pone inmediatamente a poner trabas a los avances y no destacan lo bueno entonces ahí hay un problema que yo creo que el gobierno va a tener que ponerse un poco más firme y frenar digamos y comunicar de mejor manera en eso nosotros estamos muy ahora comprometidos a hacerlo en estos dos años que quedan que son dos años súper importantes y poder cumplir con el programa de gobierno yo creo que ya basta la gente está de alguna manera agradeciendo muchas veces los avances ahora el sueldo mínimo comprenderás o sea 500 mil pesos en tan poco tiempo que ya va a comenzar ahora o sea también muy valorado por el gobierno ahora hay un problema que Javier también lo menciona siempre que hay un problema del sistema y ese es un problema que de verdad tenemos que saber abordarlo y que siempre la derecha nunca va a estar ahí poniendo las trabas para que efectivamente no se avance para los derechos de los trabajadores los derechos de las mujeres siempre va a tener trabas así que yo creo que estos dos años de gobierno sí efectivamente se han cumplido por supuesto que nos gustaría que fuera mucho más ágil la reforma de pensiones usted sabe lo que pasa ahí yo tengo ahí mucho me preocupa que efectivamente no se no se logre sacar yo creo que hoy día no es posible que la gente comience con esté viviendo con esas pensiones uno mismo con unas pensiones tan miserables como las que hay la reforma de pensiones yo creo que tiene que ser el caballito de batalla que tiene que salir lo más pronto posible a ver yo espero de la cuenta pública del presidente Boric que esté a la altura de un líder hoy día en forma muy particular lo que esperamos es que el presidente le hable al país y no le hable al 30% que hoy día lo apoya porque básicamente eso es lo que reflejan todas las encuestas hoy día más allá de la cuenta pública que está haciendo Aurora del presidente acá en el programa de televisión yo creo que el presidente tiene que ser capaz de abordar con franqueza y honestidad los problemas que hoy día le están aquejando a la ciudadanía y compartimos lo que hoy día pasa en temas de seguridad pública es una de las mayores demandas creo que el gobierno ha hecho algo pero también ha hecho algo entendiendo que gran parte de los que hoy día están en el gobierno llamaron a enfrentarse con carabineros en octubre se destruyó más del 40% el parque vehicular de carabineros y por lo tanto yo creo que hoy día más que generar estabilidad como lo señala la ministra Camila Vallejo lo que están haciendo es tratar de recuperar lo que se ha dañado el país hoy día tenemos la secuela de lo que ha sido el franco deterioro de la propia democracia generado por quienes nos lideran yo espero que el gobierno está a la altura y espero que el presidente de la república esté a la altura de ser un líder un líder que responda al país quizás muchos estaban esperando que yo dijera que no espero nada yo espero que el presidente lo haga porque en definitiva le quedan dos años para cumplir sus promesas promesas que muchas están al debe y que esta semana se han enfrascado estas últimas dos semanas con el tema del CAE entre el propio gobierno hoy día hay una división en el gobierno hay una división en el oficialismo y está entregado principalmente por los dichos del presidente de la república por los dichos de la ministra Camila Vallejo por los dichos que tiene que estar saliendo a responder la ministra del interior y básicamente el problema aquí no es de los medios de comunicación es de quienes comunican desde el gobierno o sea no podemos echarle la culpa al empedrado cuando en realidad ejercen todos vocerías hasta el ministro de justicia se ejerce vocerías para el gobierno y por lo tanto yo creo que acá el gobierno y el presidente tiene que liderar tiene que liderar transformaciones complejas que nos pasan en la región del Bío Bío como materia de infraestructura yo felicito a Javier cuando habla de la industrialización pero yo también espero que se industrialice pero que no se obstaculice el desarrollo de la región hoy día solo tenemos un proyecto de evaluación ambiental en la región del Bío Bío uno uno para una región que tiene cerca de un millón y medio de habitantes eso es muy poco ¿dónde hablamos del desarrollo? ¿por qué? porque se ha ido optoculizando el desarrollo de nuestra región necesitamos modernizar y ahí el transporte público es clave y tú lo señalabas Javier y yo te felicito cuando hablas de los medios de transporte alternativos un tranvía sería fundamental pero necesitamos potenciar el metro tren el metro tren hoy día la gente lo ocupa cuando partió el metro tren era muy poca gente la que lo ocupaba porque no estábamos acostumbrados a la intermodalidad hoy día está lleno tenemos que extenderlo hacia el norte y aquí es clave algo que es fundamental y lo hemos hablado con el presidente de EFE que es poder generar un acceso norte de carga del tren hacia los puertos eso va a significar que liberemos la línea 1 que es la que recorre desde Talcahuano hasta Hualqui liberando esa línea 1 en la carga permite que la podamos utilizar mucho más para el transporte público generando mayor intermodalidad creo que hay que avanzar con estrategia porque además es súper importante porque tú lo mencionabas Aurora con la ley de 40 horas que creo que es fundamental para la calidad de vida de las personas hoy día estamos pasando por lo menos para quienes se trasladan desde Talcahuano a Concepción y viceversa ya sea trabajar o algún trámite tienen que pasar por lo menos una hora o una hora y media en el auto al día es decir todos los trabajadores que nosotros vemos un flujo importante de gente que ingresa a Talcahuano a trabajar y que después se va y la tarde se tienen que bancar el primer taco en el cruce gallete segundo taco en los cóndores tercer taco en el mall esos vecinos y vecinas que son de otras comunes van a trabajar tienen que pasar por lo menos una hora de ida y una hora de vuelta o sea estamos hablando en términos concretos que se pueden perder hasta dos horas en el día entonces cuando tenemos esa dificultad en términos de infraestructura lo que nos termina ocurriendo que las 40 horas terminan siendo insuficientes porque terminas pasando más tiempo dentro del auto y se pierde la calidad de vida no llegas a descansar y yo comparto eso de que siento que las 40 horas era para irse más temprano a la casa no para llegar más tarde al trabajo y porque en definitiva si ustedes me preguntaran entre entrar más tarde al trabajo y ir más temprano a la casa yo prefiero no dormir una hora más sino que prefiero levantarme y llegar a disfrutar de la familia y creo que es lo fundamental y ese ha sido el horizonte yo creo que es valorable y es loable lo que se hizo pero también tenemos que ir enfocándonos en los problemas que hoy día tenemos problemas de infraestructura que son clave en la región tú tocaste algo muy importante en los puertos hoy día los puertos están avanzando en un desarrollo hoy día se sumó hace un par de semanas atrás San Vicente a retomar una línea de carga hacia Asia o sea de nuevo volvimos al oriente a través de Talcahuano tres puertos Coronel Lirquén y San Vicente hoy día tienen una línea de comercio hacia el oriente que es fundamental para seguir desarrollando las exportaciones lo forestal comparto que hay que tener una mirada de mejora y básicamente de cuidado del suelo esta región es eminentemente forestal es portuaria es industrial es militar es agrícola dependiendo la zona hoy día más del 60% de las cargas que hemos hecho en nuestros puertos están ligadas a lo forestal por lo tanto si nosotros eliminamos la matriz forestal hundimos a nuestros puertos y en este contexto también quiero ser bastante claro yo creo que nosotros tenemos que defender la idea de generar un sistema portuario mucho más importante acá que en San Antonio porque si lo hacemos en San Antonio ¿sabes lo que estamos generando? la centralización de la producción de Chile y terminamos generando solo un polo de inversión para 10 millones de personas región metropolitana y las dos regiones satélites que son Valparaíso Rancagua yo creo que podemos ir a una pausa porque tengo la impresión que el tema cuenta pública da para el segundo bloque también así que si les parece volvemos con el señor Coren no hay ningún problema nos vamos a una pausa aquí en el tablón ya estamos de regreso aquí en el tablón muchísimas gracias por su sintonía vamos a retomar la conversación que dice relación con lo que estaban planteando nuestros panelistas respecto de la cuenta pública y de todas maneras si nos da el tiempo les voy a sugerir también que le demos alguna repasadita las elecciones hay primarias este 9 de junio muchos dicen que la participación no sería tan interesante producto de que no sabemos en realidad la cantidad de comunas acaso no está además así que no hay muchas comunas donde se vota es con voto voluntario no vemos mucho ánimo electoral al menos pero sí hay elecciones el 27 de octubre así que ahí vamos a conversar a ver si hay tiempito vamos a retomar la conversación entonces con Javier Sandoval respecto de la cuenta pública si quería plantear a propósito de lo que conversábamos Henry que hay un problema de base industrial en la región del Bío Bío y eso debe ser asumido hay un problema de una implementación de un modelo que ha traído grandes costos que ha tenido que pagar la mayoría de la gente ya sea impactos ambientales impacto económico desintegración nuevas formas de marginalidad y eso está atado con la forma en que se ha desarrollado la economía regional por lo tanto no creo que baste con decir vamos a seguir o debemos intensificar y mantener el modelo tal como está tenemos que introducirles cambios y respecto de el traslado de mercancía que hacen los puertos bueno también hay que empezar a evaluar paulatinamente cómo transformar esa mercancía cómo incorporarle un valor agregado que además ponga de relieve las economías locales que reduzca la agroindustria en los campos y permita de que se vuelva a generar agricultura campesina economía local fortalecer la vocación agrícola que tiene nuestra región hoy día las regiones y las comunas rurales están sufriendo mucho por eso entonces no podemos seguir insistiendo en el traslado de madera y celulosa a través de los puertos que además se incrementa y que eso va a dificultar mucho que se pueda llevar a la práctica medidas como la que hemos planteado los vecinos y vecinas por ejemplo de costanera que es una aberración en una ciudad moderna tener la carga pasando por la ciudad no en camiones tampoco en trenes lo que necesitamos es que los trenes se hagan cargo pero efectivamente a través de un circuito externo a los grandes centros urbanos porque eso también produce mala calidad de vida produce segregación en los territorios y hace que haya gentrificación expulsión en definitiva de barrios patrimoniales como lo que vivimos acá en Concepción en poblaciones como Aurora de Chile Pedro del Río Sañarto y también eso ocurre en Pedro de Valdivia entonces tenemos que ir pensando integradamente la matriz productiva y económica que necesitamos para levantar un proceso de transición socioecológica sustentable y justa como lo ha planteado incluso el programa de gobiernos el problema que yo veo es que ha faltado celeridad ha faltado determinación para poder instalar esa discusión un punto sí que planteas Aurora y que me parece que es del todo atendible dentro de de las disyuntivas que tenemos y de las expectativas que tenemos el tema de la recaudación si ese es el problema en cómo los países resuelven y además logran generar condiciones para dinamizar la inversión privada y generar virtuosismo público-privado en función de estrategias país y ahí la recaudación ha contado efectivamente con una política de boicot de parte de la derecha muy sistemática que enrarece la discusión lo vemos en la FP lo vemos en el tema también de la ISAPRE y lo vemos en justamente la cuestión de los impuestos que es clave en cualquier país que pretenda digamos entrar debidamente en el concierto internacional si no resolvemos eso entonces hay otros problemas regionales que no vamos a poder resolver a pesar de que el gobierno está en una posición que uno la observa digamos de poner como centralidad la resolución del déficit digamos habitacional pero resulta que el modelo forestal es el que hoy día a diferencia de décadas atrás está produciendo y incentivando la migración campo-ciudad porque no hay terrenos en comunas como Curanilaue como Arauco y otras porque esos terrenos son propiedad privada incluso para venderlos el propio gobierno regional puede poner recursos y para poder comprarlos se necesita cambiar el uso de suelo traspasar el uso urbano es todo un lío y por otra parte se necesitan recursos para poder hacer esas compras entonces ¿qué necesitamos? impulsar una política de banco de suelo que la han propuesto las organizaciones de allegados para poder resolver adecuadamente este tema sin destruir sin terminar digamos sacrificando los ecosistemas que tenemos en las ciudades y poder entrar digamos de lleno en una política que se haga cargo de un problema estructural como es ese creo que ahí faltan recursos y falta también una visión de justicia territorial en la forma de encaminar los procesos de industrialización y de reindustrialización dado ese problema de base que yo veo que tenemos en la región y en la industrialización actual ahora eso sobre lo que lo que está pasando la cuenta pública las deudas que hay atendiendo a que los problemas viales tienen soluciones inmediatas y de largo plazo y necesitamos los ramales por supuesto entenderlo a Lota al Irquén necesitamos que terminen esas colas de dos horas en lo que hoy día es una zona de sacrificio vial como lo es San Pedro de la Paz necesitamos inversión en mejorar la infraestructura de ese mismo biotren y que desde ahí a lo mejor los mismos buses del biotren permitan ir fortaleciendo como empresa pública que es el sistema complementario que es el de los buses para llegar hacia donde no están llegando hoy día los sistemas privados pero eso también nos lleva a otra discusión que es como el Estado invierte y se fortalece para generar empresas públicas empresas de transporte público que eso es una propuesta que vengo haciendo desde hace bastante tiempo que hay que impulsarla hay que ponerse a la cabeza de ella es lo que pretendo hacer también como ahora desde la candidatura a gobernador regional y empresas que sean capaces de hacerse cargo de la construcción de infraestructura incluso vial pero también de infraestructura hospitalaria educacional ahora mismo están en huelga la escuela parque central el colegio acá en Gualpén que entre otras cosas segunda huelga subvencionada por mal uso de las subvenciones que está en una escuela con techo de asfesto entonces necesitamos repensar replantear y que el Estado tome la iniciativa bajo formatos públicos bajo formatos de coadministración con las regiones pero que tengamos empresas que no nos hagan depender de los oferentes de las licitaciones privadas que quedan desiertas para por ejemplo tener un CESFAM como el Ojin acá que ya va en su segunda licitación en el centro de concepción porque todo esto está entregado al mercado ese es el cambio yo creo de paradigma que se requiere en materia económica y el Estado tiene un rol central y lo tiene que recuperar yo te escucho Javier y puedo compartir muchas cosas contigo de que hay que avanzar pero sin crecimiento económico va a ser imposible tener recaudación aunque tú subas los impuestos va a ser imposible tener recaudación sin generar afectación al desarrollo económico por lo tanto creo que primero hay que impulsar la actividad económica y vamos a mejorar la recaudación y también con respecto al banco de suelos yo quiero mencionarte que fue el ministro Felipe Huart que inició la medida de crear un banco de suelos cuando era ministro de vivienda yo lamento que este gobierno y en forma particular esté retrasado incluso con las ayudas de emergencia creo que es lamentable lo que estamos viviendo en las zonas afectadas por los incendios no solo aquí sino que en el resto del país por lo tanto también hay que acelerar los procesos de inversión en materia de construcción de vivienda porque genera una reactivación también de la economía genera empleo genera que las empresas constructoras que van a construir viviendas terminen pagando impuestos y empezamos a activar la cadena económica disculpe pregunta ¿estarías dispuesto por ejemplo a que impulsemos una política y un plan de recuperación de terrenos de la armada en los cerros de Talcahuano para destinar la vivienda y a un parque? lo hablamos con la armada en su momento y esto está enmarcado dentro de la política nacional la política nacional liderada por el ministerio de vivienda y por la ministra de defensa y se hizo una activación a nivel nacional de recuperación de los bienes fiscales lo han hecho con el ejército lo han hecho con la fuerza aérea lo están haciendo o con el ejército lo van a hacer con la fuerza aérea y lo hicieron con la armada que entregó 142 hectáreas en la quinta región donde tienen hartos terrenos yo esperaría que también avancemos en esa iniciativa pero también le hemos propuesto otros terrenos terrenos privados que estarían dispuestos privados a poder entregar o vender los terrenos al serbio sin embargo no hemos tenido respuesta en aquello entonces yo también espero una celeridad en aquello tuvimos una reunión con el ministro de vivienda y creo que no hemos avanzado en las soluciones definitivas que hay que hacer y se requieren viviendas y viviendas dignas y viviendas de calidad pero además quiero agregar otra cosa porque tú cuestionaste a la FP ustedes saben que el gobierno está impulsando una FP o un modelo FP en la ley de pesca artículo 68 el mensaje presidencial está proponiendo la creación de una sociedad administradora de los fondos que van a asignarse para la plataforma social de los pescadores artesanales lo está impulsando este gobierno y cuando se lo dijimos al subsecretario de pesca lean mensaje presidencial del actual proyecto de la ley de pesca mensaje impulsado por el presidente de la república cuando se lo dijeron los pescadores artesanales ayer al subsecretario de pesca de Talcahuano dijo que le estaban mintiendo que era una mentira lo que estaban planteando ¿y qué piensas tú de eso? yo creo que hoy día los fondos tenemos que garantizar una plataforma social pero creo que hoy día tenemos que garantizar una plataforma social que vaya directamente del estado a los trabajadores y a los pescadores artesanales y los pescadores artesanales están en contra de esa disposición y que hay un pilar solidario bueno absolutamente yo creo que uno puede decir muchas cosas y finalmente cuando hay que ejecutar y tomar la definición ahí vienen muchos otros problemas en lo que ya ha pasado con la reforma previsional es una cosa que lo estamos viviendo y viendo que efectivamente miles de trabas para que efectivamente no se ejecute y ahí estamos todavía esperando que nos pongamos de acuerdo y así como efectivamente salió digamos lo que podía mejorar la pensión que es la PG1 pero no es suficiente y ahora para poder aumentarlo eso sí pero también hay trabas ahí que ponen que dicen ah mira es que el 6% adicional tiene que los trabajadores no es del estado y efectivamente hay algo que tiene que permanecer en el tiempo el 6% no es de los trabajadores eso han hecho con tal que efectivamente es de ellos eso es una artimaña que pone efectivamente la derecha diciendo que el 6% es tuyo por lo tanto no se lo des a nadie y eso no es así pero hay que anteponer digamos cómo vamos a mejorar las pensiones futuras y eso hoy día por supuesto muchos jóvenes piensan de que ese momento no va a llegar pero va a llegar y van a tener pensiones miserables si seguimos con este mismo sistema y ahí efectivamente yo entra un concepto que lamentablemente en este sistema se ha perdido que es la solidaridad no existe la solidaridad como que como que ya no es un tema pensar en el otro y efectivamente yo por lo menos estoy de acuerdo en que el 6% debe ser digamos puesto todo en el fondo común y ahí sin duda las pensiones van a mejorar eso de que el 6% es mío no es así no va a ser nunca antes el sistema de reparto como era era absolutamente nada tenía que ver con lo que se está planteando ahora y las pensiones eran bastante superiores el sistema que tiene la fuerza armada además además claro ahí a esa no se tocaron pero bueno yo yo espero que efectivamente nuestro gobierno sea más enfático que efectivamente lleguemos a que la derecha también se ponga en los zapatos de las y los trabajadores porque ellos no tienen problemas en las pensiones si son las y los trabajadores los que tienen el problema por lo tanto yo espero que efectivamente en estos dos años de gobierno que quedan y ojalá lo antes posible podamos sacar la reforma provisional para que podamos a futuro y ahora poder aumentar la PGEU también que tantas personas adultos mayores están esperando así que aquí hay que dejar de mentirle a la gente yo creo que hay mucha mentira circulando y lamentablemente la gente consume bastante mentira y finalmente terminan creyendo lo que se está diciendo y efectivamente no son así las cosas como se cuentan cuando ya definitivamente las personas ven de que su vida ha cambiado un poco ahí ya vienen a tomar conciencia que lo que está haciendo este gobierno efectivamente está logrando mejorar la calidad de vida de alguna manera dentro de lo que se puede hacer con este sistema y que tenemos una derecha tan fuerte y que traba todo así que yo espero que el presidente Boric mañana 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 sábado en la cuenta pública muestre los avances y efectivamente logre decir en las fechas en que vamos a ir implementando lo que falta por hacer parece que el oficialismo no le cree mucho al gobierno y al oficialismo porque hoy día están circulando unas minutos de la SECOM para tratar de unificarlo de unirlo parece que no sé de quién vienen las mentiras no sé si tú dices que es de la derecha pero cuando la ministra vocera gobierno nos dice que han estabilizado el país yo creo que eso es mentira cuando nos dicen que estamos mejor que hace dos años atrás yo creo que eso es mentira y no son mentiras de la derecha cuando vemos la encuesta y el 70% dice que el presidente no ha cumplido o no están a favor del gobierno no creo o a menos a menos que tú creas que la derecha equivale a un 70% del país yo no lo creo no lo creo yo creo en ese sentido Henry que lo que habría que establecer también como línea de base es que la clase política está al debe la clase política en Chile no ha estado a la altura y tiene que hacerse cargo y ese es un tema que uno lo observa en el parlamento un parlamento donde hay un permanente boicot de la derecha donde hay una remitida permanentemente también de hacer trastabillar y desestabilizar iniciativas y donde lamentablemente el gobierno Aurora tiene una actitud de condescendencia de anuencia de debilidad a mi modo de ver para ceder permanentemente en términos de su agenda y tratar de adaptarse un parlamento que por lo demás es bastante intrascendente hoy día que pretende digamos tener más incidencia incluso de la que merece y por eso es tan relevante los procesos de descentralización de transferencia de competencia y de empoderamiento de la ciudadanía a través de procesos como el que estamos viviendo y que vamos a vivir este año que es nuestro segundo tema a lo mejor lo alcanzamos a tocar un poco que es el proceso electoral de los gobiernos locales bueno hay una serie de primarias digamos que están algunas de ellas en curso pero también hay otros procesos que se han llevado a cabo en alguna en alguna instancia dentro de la cual se inscribe el que estamos impulsando entre algunas actorías sociales vecinales políticas y sociales para también en este mismo fin de semana en este caso hacer una validación y proclamación de la precandidatura y configuración del comando de lo que es la candidatura a gobierno regional que tenemos como fuerzas sociales como partido de igualdad con el PCAP y con algunas otras entidades y que vamos el día 8 a tener ese hito donde esperamos también fijar prioridades establecer algunos ejes y los primeros elementos de comando un espacio deliberativo de todos aquellos y aprovecho de invitar a la ciudadanía que consideren que estén dispuestos a dar la pelea contra la corrupción que hoy día no es solamente un tema de modelo económico sino de sistema político que está descompuesto que está atravesado por una crisis profunda de corrupción que está determinado por un funcionamiento basado en clientelas y en repartir plata y que tiene que ser cambiado de raíz profundamente a través de este tipo de disputas como las de fin de año para limpiar la política regional y nosotros estamos invitando a levantar esto y a las personas también a las dirigencias sociales a la actoría populares que estén dispuestas a enfrentar las consecuencias de este modelo extractivista de saqueo maltratador y de desigualdad y exclusión y que también estén dispuestas digamos a abrir una alianza político-social transversal para poder impulsar este tipo de cambios solidarizar con la lucha a propósito de la solidaridad que necesitamos porque hay mucha gente que sí se está movilizando que sí está enfrentando los problemas y los conflictos pero hay que integrar hay que articular en una mirada política que pretenda y apunte digamos a generar estos cambios estructurales que se requieren en la región invitamos a eso esto va a ser durante la mañana el próximo 8 de junio ¿con quién va a estar en la primaria en Talcahuano? bueno ahí lo vamos a también vamos a definir posición probablemente con respecto a las comunas y con respecto también a las primarias yo ahí quiero también mencionar a propósito de las primarias bueno nosotros tenemos primarias acá en Talcahuano como frente amplio en Talcahuano tenemos ahí con un concejal que lleva segundo periodo creo y bueno él tiene mucho raíz territorial también el señor Pino ¿no? don Roberto Pino y nosotros esperamos que a él le vaya muy bien en esta primaria están haciendo un tremendo trabajo porque efectivamente ahí tienen unos temas muy centrales digamos con Talcahuano que los cuales quiere incidir en el si efectivamente sale ganador en esta en esta primaria y después ir a la alcaldía también tenemos San Pedro de la Paz donde ahí tenemos muchas esperanzas única mujer que está en la primaria única mujer en la región que está en la primaria que la compañera Camila Ortiz que es concejala también de San Pedro de la Paz va a ir con Audito Retamal histórico histórico del PPD que tuvo su periodo y él ahora quiere volver la verdad yo espero que la gente de verdad logre que la Camila efectivamente es una tremenda candidata una tremenda candidata joven que tiene muchos proyectos y además tiene mucho raízgo territorial y mucho trabajo con mujeres y con pobladoras en los sectores de Boca Sur San Pedro de la Costa y por lo tanto yo creo que ya sí va a tener un triunfo ahí en San Pedro de la Paz y también en Penco también estamos en Penco ahí con un compañero que ustedes lo deben conocer Carlos Contreras que es un tremendo también candidato y que estamos ahí trabajando con mucho mucho raízgo y con mucha fuerza no estamos jugando del todo y espero que nuestros candidatos salgan triunfadores en esta primaria pero como hay un acuerdo nacional también en eso nosotros los compromisos los cumplimos por lo tanto quien salga ganador ese es el sentido de las primarias cuando uno va y creo que un ejercicio democrático sean legales o no sean legales un ejercicio democrático muy profundo en las primarias por lo tanto nosotros quien salga ganador de cualquiera de las comunas donde estamos participando pues nos sumaremos pero no sumarse por sumarse sino que también como tenemos programas propios que efectivamente nosotros queremos incidir ahí dentro del que salga ganador lo mismo para quienes vayan en esta primaria y que sean de otra fuerza política nosotros también estaremos dispuestos a ampliar la mirada y el trabajo para la comuna así que estamos con mucha esperanza de esta primaria para después irnos con toda fuerza a las municipales ¿no? Octubre Octubre irnos con fuerza a octubre y nos preocupa mucho el gore ¿no? esa es una gran preocupación que efectivamente vamos a estamos analizando ahí porque el tiempo pasa y tenemos que de alguna manera poner un nombre en tú vas ¿no? sí y Alejandro Navarro también va y Alejandro Navarro también va está juntando la firma hemos tenido conversaciones con él pero no hemos tomado ninguna decisión así que yo espero que a corto plazo podamos también poner un nombre ahí desde el oficialismo para el gore que es muy importante ¿no? es muy importante para la región pero parece que el partido socialista está bloqueando a Alejandro Navarro por todo lo visto cada vez que nombra aparece el senador Saavedra cuestionando a Navarro y colocando a otro candidato yo solo quiero decir una cosa en las primarias en general se mueven entre el 3 3-4% del padrón electoral y básicamente tengo un cuestionamiento con respecto a las primarias porque siento que resuelven los problemas de los partidos políticos y no de la ciudadanía resuelven ni siquiera la instalación de parte de la ciudadanía del candidato sino resolver los problemas de los partidos políticos para definir un nombre y en tercer lugar siento que tú manifiestas muy bien el sentido de colectividad cuando dices que vamos a apoyar a los candidatos que sean triunfadores en primarias pero parece que no es el acuerdo completo de todos los partidos porque salió Diego Ibañez presidente de Convergencia Social a apoyar a Camilo Riffo entonces saliendo fuera del pacto incluso antes de que se dieran a cabo las primarias fue solucionado ya fue algo que lo revisamos pero ya hizo daño 10 segundos 10 segundos plantear que en el caso de nuestras candidaturas a los municipios a los consejos municipales al CORE emergen desde las bases emergen desde las organizaciones sociales desde el activo y por eso estamos invitando a las personas a las actorías que creyeron y que creen que en este país hay injusticias que se necesitan cambios y en esa medida también quiero aprovechar estos segundos para manifestar mi solidaridad con las organizaciones que se están activando y movilizando en apoyo a la causa palestina en contra de la masacre sionista que tiene lugar en la franca de gas y que es una vergüenza para la humanidad y para el sistema político internacional en su conjunto tenemos proyectos en universidades y también en el gobierno regional a través de la corporación regional donde se está financiando empresas que hoy día desabastecen de agua a la población en gas a los niños y que son cómplices del exterminio por lo tanto considero que a propósito de cuentas una de las cosas que se requiere de parte del gobierno es cortar relaciones terminar la relación diplomática con ese país que comete crímenes de lesa humanidad y no seguir esperando que haya más muertos para tomar esa decisión pero en segundo lugar a nivel regional también tenemos que sumarnos al boicot internacional contra el sionismo y para eso creo que debemos terminar todos los contratos que se sostienen hoy día de parte de los servicios públicos y también universidades y gobierno regional para que la región del Bío Bío rompa relaciones con el Estado de Israel Ok Javier Sandoval consejero regional por el Bío Bío muchísimas gracias por su participación en el tablón Aurora Benavides presidenta regional de Revolución Democrática también por estar nuevamente con nosotros y Henry Campos alcalde de Talcahuano gracias también por participar de Priscila y Aurora y Javier y usted muchas gracias por su sintonía esto es el tablón tenemos todo lo que va a ser la previa de las primarias y lo que se viene después de la gran carrera de cara a la mega va a ser una mega elección cuatro papeletas cierto para el 27 de octubre así que tenemos mucho que conversar en el tablón recuerde mañana vamos a estar transmitiendo de eso de las 10 con 40 aproximadamente la cuenta pública presidencial luego reacciones y por supuesto las noticias que tenga un gran fin de semana hasta pronto canal 9 bio bio televisión presentó el tablón y y y y y y y